Saludos con la mano arriba, 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 arriba de la mano arriba, 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 arriba de la mano arriba Muchas gracias, tiramos El violín corazón, que se lleva mi sorqueta Como quieras, no te quieras, si la quieras, que me quieras, no me quieras, que me quieras, que me quieras Voy a buscar un amor, entiéndome, ando regallando, y me vengas con tonteras Cuando llega me la noche, no querés abrir la puerta, en verdad no sé qué piensas Como siento macho, ay, me estás bueno, pero hoy sigo muy borachera Voy a buscar un amor, entiéndome, ando regalando, y me vengas con tonteras Como quieras, entiéndome, ando regallando, y me vengas con tonteras Voy a buscar un amor, entiéndome, ando regallando, y me vengas con tonteras Pero como soy macho, ahí mismo suelo afuera, hoy sigo muy borachera ¡Vengas con tonteras! 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 ¡Suscríbete! 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 Te cargamos un café, me estoy preparando, me quedo en la cama y me quedo en el porqué Vengo viejos marcianos, oh 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 Vengo viejos marcianos, oh 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 Vengo viejos marcianos, oh 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 A veces no puedo ni dormir, oh 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 Dejé más tarde que me competí Vengo viejos marcianos, oh 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 Vengo viejos marcianos, oh 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 Vengo viejos marcianos, oh 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 A veces no puedo ni dormir, oh 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 Dejé más tarde que me competí Vengo viejos marcianos, oh 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 I've been in the west of Mexico Vengo viejos marcianos, oh 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 Berás de tu ser en laangan, te tu inquiseras No puedo liar, te tu souvenJaume damai Then si te 바로 para lucharme Y tú porque yo también me esperaba Vengo viejos marcianos, oh 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 Vengo viejos marcianos y dawnas Tufo más tarde que me다가 Hilo viejos marcianos marcianos, oh 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 Vengo viejos marcianos, oh 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 Vengo viejos marcianos, en mijoy marcianos Hubo las marcianas con los 14 esquemas, luchando y casando con su izquierda Para que se sienta, se sienta en la cama, se sienta en la cama y se sienta en el bosque Me comienzo marciano, así de como me amo Me comienzo marciano, a veces yo puedo ni dormir Me comienzo marciano, así de como me amo Me comienzo marciano, así de como me amo Me comienzo marciano, a veces yo puedo ni dormir Me comienzo marciano, así de como me amo Me comienzo marciano, así de como me amo Me comienzo marciano, así de como me amo Me llamaba Ismael Me comienzo marciano, así de como me amo Me llamaba Ismael Ismael Me llamaba 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 Ismael Saca la cabecita Saca la cabecita Me llamaba Ismael Me llamaba Ismael Saca la cabecita Saca la cabecita Mueve la cabecita Saca la cabecita Mueve la cabecita Saca la cabecita Saca la cabecita Mueve la cabecita Saca la camisita, mueva la camisita Saca la camisita, mueva la camisita